¡Vamos afuera, Siboldi! ¡Vamos guapos yo! ¡Vení a la concha de tu madre, te sirve afuera! ¡Siboldi! ¡Siboldi! ¡Vení, dale! ¡Siboldi! ¡Está guapo yo, Siboldi! ¡La concha de tu madre, vení afuera, dale! ¡Voy a pegar afuera la concha de tu madre! ¡No retónaos! ¡Inféguenos! Siboldi, te voy a pegar afuera la concha de tu madre. Dale, dale, dale. ¡Siboldi! ¡Vení para afuera! Bueno, Javier Aquino le dijo de todo ahí a la gente de Cruz Azul. ¿Dónde salió? Guadalajara anunció que el director técnico Luis Fernando, el flaco Teno, es la persona que dio positivo a COVID-19. Y es que el flaco declaró en un video que se sentía bien y que era sintomático. Por ende, la estratega no hizo el viaje a la Ciudad de México para la cinefinal de la Copa por México-Antiamérica, que se disputará hoy en el Olímpico Universitario. Quien quedará a cargo del equipo serán sus asistentes, Alberto Coyote y Chava Reyes Jr. Pronta recuperación para el flaco. Fuerte abrazo para él. Y el Mundial de Qatar ya tiene calendario oficial. La FIFA ha dado a conocer fechas y horarios de la justa mundialista que se celebrará en el 2022. El Mundial comenzará el 29 de noviembre en el estadio Albaid y finalizará el 18 de diciembre en el estadio Lusail. Además, durante la fase de grupo se disputarán hasta cuatro partidos por día, aunque con horarios de México de cuatro, siete y diez de la mañana y una de la tarde. Hay que madrugar. Mientras que la final se jugará a las nueve de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Pero ya está poco a poco afinándose los detalles para la Copa del Mundo que se jugará en invierno para nosotros del 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!